Preguntaron del hospital. Una persona está ahí, enfermo. Los médicos dijeron que es peligro. Había la pregunta de ellos si necesita cambiar nombre o no hay que cambiar nombre. Voy a explicar el asunto de cambiar nombre. Cambiar nombre no lo hacemos, solamente usamos todas las personas de su soporte especial. A mí todas las personas que están ancianos, tienen 90 años o tiene 100 años, es enfermo. El médico dice de esta situación delicada no cambiamos nombre. El costumbre no cambiamos nombre. Esto no es el costumbre no cambiamos. Nunca Entonces usted es así Ahorita puede mañana Subir desde Knesset Y en la Torah Y puede ahí poner Nombre ahorita vez Uno de los problemas de poner Nombre para explicar ustedes Porque los costumbres de nosotros aquí En México No cuando cambia nombre nadie nos llama después El nombre nuevo El seguir con otro No hay nombre Ellos dicen en otro lado Ellos llaman a otro nombre Llamar a otro nombre es otra cosa Después de aquí tenemos este problema Nosotros Vinieron hoy dos personas Con niños Chiquitos Y ellos querían cortar el pelo Ustedes conoce Hay costumbre de cortar el pelo En este día En la iglesia Pero La pregunta es una persona preguntó ¿Qué Derecho tiene cortar pelo? Porque No es la medalla Es la medalla ¿De dónde sacaron eso? Esta pregunta buena La respuesta es así Primero A la parte de no cortar pelo También es para grandes Para niños chiquitos Puede cortar pelo Este costumbre Este costumbre no tiene Personas Niños Pero también hay personas grandes Y otra cosa Por la El costumbre que entró En mucho mundo Entonces Es escrito para libros Y también puede cortar El pelo De niños Si usted va a preguntar A mí ¿Qué es mejor De papá? ¿Se necesitan estudiar Torah? ¿Vos tomar al niño Para cortar pelo? Yo pienso Yo pienso Que ustedes saben La respuesta mejor Que yo Bueno Es que Este costumbre No tenemos Es una cosa Novedad Es una cosa bonita La verdad Porque niño vino Se da el regalo O así Es una cosa bonita No tengo nada Es una cosa Es una cosa Es una cosa Es una cosa Novedad No es cosa De tener Ehm ¿Como dice? ¿Pasado? ¿Antes? Pasado No tiene tiempo Es cosa Novedad Novedad Este costumbre Si el niño va a causarme Te tendrá más alegría Y contento Y de tener el papá Es el suficiente motivo Uno dice que no Pero seguro Es la alegría Es estudiar Torah Mucho Mucho Más Importante De este De este ¿Qué costumbre?